Hola mi gente bella, soy Carmen Villalobos, interpreto a Catalina Santana, de verdad que mil gracias, estoy muy feliz en esta nueva temporada y los invito para que no se pierdan ni un solo capítulo de lo que va a ser esta nueva temporada de Sin Senos, Si Hay Paraíso. Un beso gigante. Hola mi nombre es Carolina Gaitán, Catalina la pequeña y acá estamos empezando, dándole inicio a nuevamente crear y hacer magia con esta nueva temporada, así que vienen muchas sorpresas que no solamente son para ustedes sino también para nosotros y por eso quiero muchísimo que estén siempre conectados con esta gran historia que trae una explosión. Una explosión de sorpresas para todos ustedes.